Una dirección IP exclusiva es una identificación que se te ofrece en internet para que puedas hacer, por ejemplo, envíos de correo de grandes listas de correo utilizando esa dirección. Es una práctica recomendada cuando quieres mantener el prestigio de tu empresa y estás utilizando el correo electrónico o las listas de email marketing para llegar a tus clientes y prospectos porque te permite que todo el mundo conozca cuál es tu dirección IP y además de eso los grandes receptores de correos como Gmail o como Hotmail pueden entender que sigues las buenas prácticas y no te confunden con otros enviadores de correo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!